y le queremos agradecer muchísimo a Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la sección dieciocho de la CENTE que se encuentra con nosotros y a quien le damos la más cordial bienvenida. Eh profesor Gamaliel, muy buenos días, bienvenido. Así fue. Bien, eh buenos días, un saludo para todos, ya estamos por aquí listos, a la orden. Gracias, gracias. Este, pues profesor, hay otra vez, hay un plantón ahí en la capital de Michoacán, cincuenta y ocho días, nos informan cincuenta y ocho días en que siguen sin recibir su salario varios, pues los profesores, las profesoras, ¿qué está sucediendo si pudiera hacernos un recuento de cómo es que otra vez volvimos a llegar a esta situación, esta pesadilla que vive el estado de Michoacán, llamada Silvano Aureoles? Sí, efectivamente, hoy se cumplen cincuenta y nueve días de no percibir salario, veintiocho mil trabajadores de la educación del sistema estatal en el estado de Michoacán. Durante ya varios meses hemos venido realizando diferentes actividades de presión política, porque lamentablemente es la única forma como medios nos escuchan, y en esta semana decidimos instalar un plantón de manera indefinida frente a palacio de gobierno, en la exigencia del pago de lo que se adeuda, habrá que decir que no solamente son las tres quincenas, ya casi cuatro quincenas que se adeudan a los veintiocho mil trabajadores, sino que hay un adeudo ya histórico prácticamente, porque en el año dos mil veinte se dejaron de pagar alrededor de seiscientos cincuenta y millones de pesos correspondientes a prestaciones y bonos, bonos que se han logrado arrancar a partir de la lucha sindical que hemos venido dando para paliar un tanto el salario que de por sí no es suficiente. Entonces decidimos instalarnos frente a palacio, vamos a permanecer en palacio hasta que se pague de manera completa, insisto, las quincenas, lo que se adeuda, lo atrasado, y que hay una garantía también de que se vaya a pagar las siguientes quincenas que corresponden al año dos mil veintiuno, porque pues también eso está muy incierto, muy incierto. Recordemos que a finales del mes de diciembre del año pasado tuvimos ahí una condición de que el Congreso del Estado aprobó una iniciativa del Ejecutivo Estatal con un presupuesto de egresos desvisitarios en el ámbito educativo. Se requieren más o menos nueve mil millones de pesos para el pago de todo el año, tanto salarios como prestaciones, aguinaldo, etcétera, pero en ese sentido, en el caso del presupuesto, se destinaron un poquito más de tres mil millones de pesos, es decir, una tercera parte de lo que realmente se requiere. Entonces, este es un asunto que ya tiene años, que se viene generando como una situación lamentable, y que hoy está tocando fondo, porque nunca se había presentado una situación donde se dejara de pagar tanto tiempo. En otras ocasiones durábamos cinco, seis días después de la quincena, este pago incompleto, etcétera, pero hoy no hay una ruta muy clara que nos digan qué va a pasar. El día ocho de septiembre fuimos llamados a la Ciudad de México, obviamente, ante la petición que nosotros hicimos de que el gobierno general interviniera, asumiendo que el gobierno del estado es el primer responsable de esta falta de pago, Silvano Aureoles precisamente, y que ante una cerrazón, ante ya una condición de que están dejando prácticamente, bajando las manos, no hacer nada para resolver alguna situación como esta, decidimos voltear hacia la federación, y allá estar buscando el respaldo, no al gobierno del estado, lo decimos muy claramente, sino a los trabajadores de la educación que hoy están padeciendo esta penuria. Se presenta una propuesta desde la federación, el día ocho de septiembre, que nosotros procesamos con los compañeros de base, con los trabajadores, y que en su gran mayoría dijeron que era una propuesta viable. La propuesta muy concreta, le explico, en cuatro partes. Uno, que el día veinte de septiembre se pagarían tres quincenas las adeudadas hasta ese momento. Dos, que a principios del mes de octubre se estarían pagando los bonos o las prestaciones no pagadas durante el dos mil veinte, y las que corresponden a este dos mil veintiuno. Número tres, que se garantizaría el pago de las quincenas subsecuentes, es decir, desde aquí hasta el hasta diciembre del año dos mil veintiuno. Y número cuatro, que en el mes de marzo habría ya una solución de fondo con este proceso que le llamaron federalización de la nómina, pero que nunca se concretó, que nunca tuvo este una condición realmente de aplicarse como debiera de ser. Hay varios elementos ahí que si se requiere los comentamos, pero la propuesta se tendría que empezar a a echar a andar el veinte de septiembre, no sucedió así, estamos ya a ocho días de que sucede esto, y bueno, pues el pago no no ha llegado. Así el panorama muy muy nuevo general es el que tenemos actualmente en el estado de Michoacán. Nosotros hemos decidido a partir del plantón indefinido estar realizando las actividades de presión política para lograr obviamente el pago y manifestar nuestro rechazo a esta situación que estamos viviendo. Profesor, el responsable de esta situación es el actual gobernador Silvano Aureoles, a quien le quedan cincuenta y nueve horas y veintitrés minutos en el cargo, porque el primero de octubre asume la posición del gobierno del gobernador, pues de Michoacán Ángel Ramírez Bedoya, es decir, el paquete de la para resolver este programa le toca al próximo gobernador que es militante del mismo partido que el presidente López Obrador. Hay pláticas con Ramírez Bedoya, profesor, hay esperanza, idea de que se puede solucionar este atraso en el pago de las quincenas y eventualmente también adelanto otra pregunta, profesor. El presidente López Obrador ha dicho varias veces que la federación le entregó el dinero al gobernador, al gobierno de Silvano Aureoles, el dinero para pagarles a ustedes. Ustedes no han recibido el pago que les corresponde. Ustedes como coordinadora, como la sección dieciocho, van a pedir que se investigue el destino de estos recursos, porque a lo mejor se perdieron por allí. ¿Qué nos responde a esto, profesor? Bueno, hemos tenido comunicación, sí, con el gobernador electo. Tan es así que el día ocho de septiembre, en esa mesa que se tuvo con la Secretaría de Gobernación, con autoridades de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, autoridades de acá de Michoacán, de la Secretaría de Educación del Estado, estuvo presente él, el gobernador electo, y bueno, se vino comentando que estuvo gestionando este recurso económico, y bueno, él fue quien luego salió a decir a los medios de comunicación que efectivamente se había logrado el apoyo de la federación de una cantidad muy importante de recursos económicos. Esto fue algo que se conoció a través de los medios de comunicación, y a partir de ahí nosotros hemos estado, pues, observando la propuesta, la hemos estado platicando con los compañeros, pero hoy que tenemos esta situación, hemos preguntado al gobernador electo, ¿cuál ha sido la situación con respecto a esta propuesta? ¿Por qué no se ha aterrizado? ¿Por qué no se ha pagado a los compañeros? Y estaban las fechas muy marcadas, insisto, el 20 de septiembre. Sí ha habido la comunicación en ese sentido. ¿Qué es lo que comentan? Que la propuesta no se ha aterrizado porque el gobierno federal tiene una desconfianza hacia el gobierno del estado, o obviamente nosotros también la tenemos, y que si hoy el recurso es enviado al estado, seguramente lo puede desviar, y bueno, pues, no llegar a las manos de los trabajadores de educación. Pero nosotros ahí decimos, el gobierno federal tiene mecanismos, tiene formas de llegar al recurso económico. En algún momento el presidente de la república había comentado que tenían las condiciones, a través de esto que llaman el banco de bienestar, de pagar directamente a los maestros. Y bueno, nosotros sabemos que si hay las condiciones, si realmente la propuesta se quisiera echar a andar. Observamos, lo digo también de manera muy clara, que este asunto lo están politizando demasiado. Esa pelea que hoy tiene el gobierno del estado con el gobierno federal, pues, está dejando estragos, y los estragos los estamos pagando nosotros, los trabajadores de educación, porque está claro que sí tiene el recurso económico de la federación, está argumentando hoy que va a pagarse hasta que esté el nuevo gobierno. Digo que lástima que se se politice esta situación. Y claro que sí, claro que sí, hemos estado pidiendo, de hecho presentamos alguna documentación ante las autoridades que se encargan de investigar esto, que se investigue el destino de los recursos económicos, no de ahorita, de hace años, de hace años que la correadora nos plantábamos en la Ciudad de México, pedíamos el respaldo de la federación, había recursos para la federación, para el detenido de la federación, para la educación, pero el dinero después era destinado para otros rubros, o para otras cosas, así de concreto lo digo, ¿no? Entonces sí pedimos que haya una investigación, obviamente, y tiene el gobierno que actuar, el gobierno federal, este, ahora sí que de manera oficiosa, para que sea sancionado, si es que hubiese alguna irregularidad. En cuanto a los montos que el propio presidente de la república y los funcionarios federales dicen que se enviaron para Michoacá, queremos decir que sí, hubo una aportación por parte del gobierno federal, el cual cumplió con su obligación. Hace un momento comentábamos, se planteó que la federalización de la nómina sería un instrumento que ayudaría a resolver de manera completa la situación del problema de pago, de la falta de pago en Ciudad de Michoacán, pero este proceso está incompleto. Primero porque el porcentaje que corresponde a cada uno de los gobiernos federal y estatal, pues obviamente no le deja muchas condiciones al gobierno de estado porque está aportando prácticamente el 65% de la nómina y el gobierno federal un 35%. Cuando el gobierno federal ha dicho en esos últimos meses, semanas, que ellos han aportado lo que le corresponde, se refiere a ese 35% de lo que corresponde cada quincena. Entonces, cada quincena, de cada bono, de cada prestación, el gobierno general aporta su 35% y eso sí lo tenemos claro, que lo ha venido aportando de manera puntual. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno del estado tiene que aportar el 65% y al no tener ese 65%, pues lo que sucede es que no se paga. ¿Y qué han hecho en las últimas quincenas? Han juntado ese 35% de dos o hasta tres quincenas para poder pagar una quincena completa. Por ejemplo, la quincena 14 se estuvo pagando con el 35% de la federación que le correspondía a la federación, obviamente, para pagar la totalidad de la quincena. No sé si me explico en esta parte, pero han estado cumpliendo con la parte que le corresponde y bueno, pues esto lo hemos manifestado también, pero también nosotros decimos que eso no ha resuelto porque el estado aquí prácticamente se ha desobligado de manera completa esta situación. Ya, gracias, gracias, profesor. Dígame una cosa entonces ahorita, el papel que tendría, que está jugando la Secretaría del Trabajo. No sé si están teniendo reunión con ellos, encuentros con la titular, por ejemplo, y el papel entonces nuevamente del gobierno federal, están teniendo una interacción para que pueda mediar el gobierno federal. No está habiendo comunicación desde lo sucedido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y no sé si hubo alguna, si el gobierno actual haya tomado alguna medida y se haya endurecido un poco con la CENTE. No tenemos la comunicación con la Secretaría del Trabajo, no hay, ahí, no ha habido la reinstalación que es donde, de las mesas nacionales, donde el presidente de la República citaba a los secretarios de gobierno de cada una de las instancias que eran las que nos atendían, y ahí cito en muchas ocasiones a la Secretaría del Trabajo. Pero en este caso concreto no hemos tenido comunicación, nosotros hemos interpuesto ante las instancias que competen aquí en el Estado de Michoacán diversos recursos legales. Fuimos, por ejemplo, con consideración de arbitraje para presentar una demanda en donde estamos exigiendo el pago, se nos recibió esta demanda, y bueno, ustedes saben, son procesos muy largos, y ahí está el trámite en esa instancia. Fuimos también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una queja donde estamos obviamente denunciando, quejándonos de que se nos está violentando varios derechos, porque también habrá que decirlo, a partir de la falta de pago, lo que ya estamos observando en varios compañeros, es que son compañeros que tienen créditos de hipotecas, de préstamos, etcétera, y al ya no estar presentando o pagando puntualmente lo que les corresponde, ya están teniendo afectaciones en su patrimonio. Una situación que lamentablemente no se va a resolver si en la quincena o en el mes siguiente le pagan al compañero completa sus tres, cuatro quincenas. Eso va a tener una consecuencia ya ahí que tiene afectaciones, y es lo que planteamos ante la Junta de Constitución de Arbitraje aquí en el Estado, que no es nada más que nos paguen, sino que también se puede asumir la responsabilidad de estos consecuencias que están generando. Y una última pregunta de mi parte, profesor. Nos recuerda la cantidad de compañeros que están en esta situación, el monto que se debe, y no sé si existe alguna afectación en el retraso del pago de quincenas en otras prestaciones que están atadas al salario, me refiero, no sé, a antigüedad, me refiero a bonos, etcétera. Esa parte también tendría que estar como contemplada dentro de la de las cuentas que hacen ustedes, ¿no, profesor? Sí, en este momento estamos hablando de una cantidad ya que corresponde más de un millón de pesos en salarios, y estamos hablando de lo que se adeuda del año pasado, que son 651 millones de pesos. Es lo que tenemos hasta este momento. Pero si a esto le sumamos algunos otros temas, el gobierno de estado ha sido omiso. Por ejemplo, hay un adeudo importante de cuatro mil quinientos millones de pesos que le debe al Issste, el Issste General, y este adeudo impide que se pueda renegociar un convenio para la atención médica a los compañeros del sistema estatal. Es decir, un compañero que se jubila, este, o se pensiona en este momento, no tiene opción de ser atendido por el Issste, porque el convenio hasta allí alcanza. ¿Por qué no se renueve este convenio? Que de hecho ya es un acuerdo que se estableció con la ley que se aprobó en el 2015, de pensiones civiles del Estado, que es el organismo que regula estas prestaciones a los trabajadores estatales. Se mandató esto, pero no se ha podido renovar el convenio. ¿Por qué? Porque hay esa adeuda de cuatro mil quinientos millones de pesos, y entonces el compañero que hoy se jubila, se pensiona, pues lamentablemente tiene que buscar por sus propios medios, con su poca remuneración, la atención médica. Entonces, esto es algo que sí está afectando este tipo de situaciones, porque obviamente la parte que corresponde aportar al trabajador, al propio gobierno, a las empresas, por ejemplo, que son las que generan créditos a los compañeros, pues ya, tiene una afectación. Por ejemplo, a los compañeros que tienen seguros de vida, pues también tiene una afectación, y eso que a la larga se va a poder generar una dificultad también. Si hay afectaciones, consecuencia de esta falta de pago, y son bastantes, todavía en este momento no las tenemos muy presentes, pero seguramente con el paso de los días vamos a darnos cuenta. Ya, pues, profesor Gamaliel, le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada, y pues vamos a seguir ahí pendientes, ya nada más para cerrar, si pudiera resumirlo así en un minuto, ¿qué sigue ahorita para ustedes? Pues primero que nada agradecer el hecho que nos permitan a través de su medio de comunicación, llegar a la población, decirle a la población que hoy estamos realizando actividades de presión política, como una forma de hacernos escuchar, nuestra intención es siempre buscar la solución, y bueno, en esa dinámica vamos a estar. Primero vamos a sostener nuestro planteamiento, nuestro acuerdo de no iniciar el ciclo escolar, ni siquiera de manera virtual, como una forma de protesta, hasta que se pague el salario de los compañeros, desde el plantón instalado desde el día de ayer, vamos a realizar actividades en la capital del estado de Michoacán, actividades políticas, pacíficas, y en cada una de las regiones también estaremos realizando actividades de presión política. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por este espacio, esta información que nos da en Momentum. Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.